Kadir descubre por fin que Akif Atakul fue quien mató a su padre. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Noti Novelas. El día de hoy quiero hablarles sobre la gran novela turca Todo por mi familia o mis hermanos, que es una de las telenovelas turcas de drama familiar que está conquistando al mundo entero actualmente. Esto claramente debido a la dura historia de la familia Eren, quienes son cuatro hermanos que el mismo día pierden tanto a su padre como a su madre, y desde entonces el hermano mayor, Kadir, se hace cargo de los demás asumiendo todo el peso de la familia. Sin embargo, y aunque parezca increíble, Kadir fallece al final de la primera temporada de Kars Yerim, que es el nombre original de esta novela turca, y en este video te contaré un resumen completo de cómo fue la muerte de Kadir y qué ocasionó todo esto. Así que para poder entender todo bien, contaré detalles de la trama para poder entrar en contexto, sin más que decir, empecemos. Muchos capítulos atrás, Akif hizo público un secreto que nadie conocía, y este fue que Omer en realidad es el hijo de Susan. Tiempo después, ingresa un nuevo personaje llamado Kang, quien resulta ser un hijo no reconocido de Akif, y Susan, al descubrir esto, decide cobrar venganza por lo que Akif le hizo en el pasado. Así que aprovecha una fiesta de disfraces de la escuela para hacer el anuncio, y aprovecha el momento cuando Omer y Susan son coronados como los reyes de la noche, debido a que asistieron juntos a la fiesta y por primera vez se ve un acercamiento entre estos personajes. Así que al recibir sus coronas, se les da el micrófono para que den unas palabras, pero Susan aprovecha para quitárselos y hacer pública la noticia de que Kang y Akif son padre e hijo, sin imaginar las terribles consecuencias que esto traería en el futuro. Ya que Akif, lejos de aceptar su paternidad, rechaza a Kang, lo echa de su casa e incluso del colegio, por lo que Kang empieza a odiarlo tanto, que apenas tiene la oportunidad, decide cobrar venganza contra el malvado Akif. Esta oportunidad se le presenta gracias a Omer, quien desde hace mucho tiempo tiene en su poder una memoria USB, donde está guardado el video que demuestra que Akif fue quien mató a su padre, sin embargo, él nunca vio el video ni revisó la memoria, porque no tiene una computadora y este USB llega a manos de Kang, debido a que Omer empieza a acercarse a él por lo que le pasó. Ya que cuando él se enteró que Susan era su madre, ella también lo rechazó y lo trató muy mal, así que sabe cómo se siente Kang, por lo que decide acercarse a él para darle su apoyo. Pero pronto se da cuenta que Kang está descuidando sus estudios, a modo de rebelarse, pero él le dice que los estudios son para él y no para su padre, así que empieza a ayudarlo a estudiar y además lo invita a su casa para prepararse. De esta manera y para pasarle unas lecciones, Omer le presta su USB a Kang y él llega a ver el video, sin embargo, en ese momento aún no sabe qué hacer, solo sabe que nuevamente tiene en sus manos a Akif Atakul. Lamentablemente al día siguiente, Akif llega al colegio y lleno de ira empieza a maltratar a Kang y lo echa del colegio, ya que por culpa de Sengul que escuchó una conversación a medias, llegó a sus oídos el chisme de que Kang lo denunciaría por paternidad y así le quitaría parte de su dinero como su legítimo heredero. Esta acción hizo que Kang con mucha ira decidiera contar todo, por lo que deja un sobre sin remitente en la casa de Kadir, quien por otro lado está pasando por una de las mejores etapas de su vida, ya que luego de visitar una tienda donde no pudo comprarle un cuento a Emel, sorpresivamente consigue un buen trabajo. Porque como dije antes, al no poder comprarle el libro a Emel, decide contarle brevemente de qué trataba la historia y mientras lo hace, otra niña se sienta junto a él y al final le pide a su madre que le compre el libro. El dueño, al ver el talento de Kadir, le ofrece el trabajo, pero es un trabajo de tiempo completo, así que Kadir decide dejar la cafetería del colegio. Este se vuelve uno de los momentos más felices para la familia Eren, ya que Kadir recibirá por fin un buen sueldo, irá con traje al trabajo todos los días y se convierte en el vendedor estrella desde el primer día. Además, recibe un auto por parte de la empresa para poder movilizarse a diario. Todo esto les permite por fin a los Eren soñar por un momento cómo será su vida dentro de 10 años. Lamentablemente, esta historia no tendrá un final feliz, o por lo menos no uno para Kadir, quien al ver el sobre que dejó Khan, decide abrirlo y en él está escrito lo siguiente, Si quieres saber quién mató a tu padre, ven a la cafetería de la calle Linnar a las 8 de la noche. Este mensaje claramente deja desconcertado a Kadir, quien se niega a creer que su padre fue asesinado, ya que él cree que su muerte fue un accidente, pero las dudas hacen que se decida ir al lugar del encuentro. Ese mismo día, pero un poco más temprano, Kadir le pide prestada su moto a Maslum, ya que el auto del trabajo se averió, así que su medio de transporte para el encuentro será la moto. Por la noche, llegan a la casa de Kadir Melisa junto a Susen, con la excusa de estudiar junto a Omer para los exámenes, pero Melisa se da cuenta que Kadir está un poco extraño, y cuando llega la hora del encuentro, Kadir se va, pero antes de subir a su moto, recibe un abrazo inesperado de todos sus hermanos. Ya en el lugar del encuentro, Kadir se entera que fue Khan quien lo citó, y casi de inmediato le muestra el video. Kadir, lleno de sufrimiento y furia, toma la memoria USB y va en busca de Akif Atakul. Tras él, va Khan, quien le dice a Kadir que tiene que ir a la policía, pero Kadir, ciego de la ira, no lo escucha. Llega a la casa de Akif y lo encuentra justo en la entrada. Ni bien lo ve, empieza a golpearlo y le dice que ya sabe todo. Le muestra la memoria USB y le dice que ahora irá la policía y él se podrá ir en la cárcel, mientras que Khan ve todo a lo lejos. Y cuando Kadir se va, va a auxiliar a Akif. Quiere llevarlo al hospital, pero Akif le exige que siga a Kadir y así lo hace. La persecución es bastante intensa y Kadir solo acelera. Mientras tanto, en la casa de Kadir se va la luz, por lo que Melisa y Susen deciden irse a sus casas. En el camino, paran en un grifo para recargar combustible, pero antes de subir, Susen se golpea fuertemente la mano con la puerta del auto, por lo que ya no puede manejar, así que Melisa se ofrece a manejar el auto a pesar de no tener licencia. Susen acepta y nuevamente emprende en la marcha. Por otro lado, Kadir sigue manejando la moto y aumentando la velocidad cada vez más, hasta que en una curva invade el carril contrario y choca de manera aparatosa contra el auto que conducía Melisa. Así es, Melisa choca contra Kadir. Ante esto, Melisa queda en shock por lo ocurrido. Susen intenta calmarla y bajan juntas a ver cómo está el motociclista. Akif y Khan bajan para ver el estado de Kadir y se dan cuenta que sigue con vida. De repente, voltean y se dan cuenta que Melisa y Susen chocaron contra Kadir. Así que Akif, al ver la terrible situación de su hija que manejaba un auto sin licencia, decide tomar el control de la situación y mandar a todos a su casa, para que así nadie descubra quiénes fueron los responsables del accidente. Luego, le quita la memoria USB a Kadir y lo lleva al hospital, donde le informa del accidente a un enfermero y deja a Kadir abandonado para no estar relacionado con el caso. Pronto, todos se enteran de lo ocurrido y van al hospital a ver a Kadir. Y luego de una complicada operación, los médicos le dicen a la familia Eren que Kadir está en un estado grave y aunque la operación fue un éxito, tienen que esperar a que reaccione y será llevado a cuidados intensivos. Durante toda esa noche, se ve cómo Akif manipula la mente de todos para que oculten el caso. Por un lado, hace que su esposa olvide lo del divorcio con lo ocurrido. Acepta a Khan como su hijo para que no diga nada. Amenaza a Susen diciéndole que si ella dice algo, ella y Melisa irán a prisión. Y finalmente manipula a Melisa para que no diga nada, ya que si ella confiesa, irá a prisión y Kadir no podrá verla cuando despierte porque estará presa. Así que Melisa va a visitar a Kadir y al verlo empieza a pedirle perdón y también le pide perdón a sus hermanos. Así que Akif la retira del hospital y se la lleva para que no diga nada más. Las horas pasan y Kadir no mejora. De repente, Emel, quien se quedó dormida esperando, tiene un sueño en el que ve a Kadir recuperado. Lo abraza y le dice que tenía miedo de que muera. Y Kadir le dice, si muero, nunca te abandonaré y cuando mires el sol podrás sentir mi amor. Y si llueve, será como si nos estuviéramos abrazando. Luego de esto, Emel despierta porque el corazón de Kadir se detiene. Y aunque los médicos intentan reanimarlo muchas veces, no logran hacerlo. De repente, se ve a Kadir en un bosque donde se encuentra con sus padres. Los abraza y les dice que los extraña mucho y que quiere irse con ellos. Ellos intentan detenerlo, pero él les dice que está muy cansado y que está muriendo. De esta manera, muere el hermano mayor de la familia Eren, dejando a todos con el corazón destrozado. Y así Kadir se despide para siempre de Kardeshlerim o Todo por mi familia. Y este fue el resumen completo de la muerte de Kadir Eren en la serie Mis Hermanos. Espero que el video te haya gustado y el resumen te haya parecido correcto. Si es así, cuéntame, ¿qué opinas sobre la muerte de un personaje tan importante como Kadir en la serie? ¿Crees que fue correcto que saldiera de esta manera? ¿O por el contrario, consideras que no estuvo bien que le pasara algo así? Espero tu respuesta en los comentarios. Antes de irme, te invito a ver ese otro video donde te cuento cómo fue que el actor Onur Sejid Yaran que da vida a Doru Hatakul está vivo de milagro. Para ver el video, solo presiona sobre la imagen en tu pantalla. Muchas gracias por vernos. Me despido hasta un próximo video de tu canal Noti Novelas. Gracias. Gracias.